¡Hola! ¡Muy buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión Clash Royale Y recuerdan esto ¡Donato! ¿Por qué ya no estás en Arena 10? Me violaron, me violaron Pero sé que voy a volver y voy a comprarme la oferta de Arena Legendaria Porque sé que quieren que la compren y la voy a comprar porque voy a volver a llegar ¡Lo haré! Hoy viernes a las 5 de la mañana yo estaba renderizando un video La cosa es que yo me acuesto, me acuesto en mi cama, donde más, porque yo duermo en una cama, no en un piso Y me pongo a jugar Clash Royale, reviso todas mis cuentas y veo esto La oferta legendaria que yo pensé que no iba a aparecer hasta que llegara de nuevo Pero aquí apareció y guardé el dinero para esta ocasión y la voy a comprar Sí, Donatello gastando más dinero, ¡ay Dios! Dime que aquí no me da ningún problema porque de verdad no quiero tener que abrirla ahí en la tablet ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era la clave, chamo? ¿Cuál era la clave de mi cuenta? ¡Chamo! Se ha rechazado el pago debido a un problema con tu cuenta Vamos a comprarlo aquí en este emulador a ver si no me da problema Dime que no El pago se realizó con éxito ¡Wow! Es el emulador que me daba problemas Ahí está Se reinicia el juego ¡Vamos allá! ¡No! No me lo esperaba No me lo esperaba ¿Qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué se reinicia el juego y luego ¡pum! No me esperaba el cofre Pensé que me iban a robar todos los reales El chipita El chipita Ya lo tenía Lo podemos grabar a nivel 2 ¡Wow! Bueno, no está mal, ¿verdad? No está mal Una legendaria es una legendaria Así que estoy agradecido igual Voy a comprar la ofertita Porque son 100 gemitas No está tan mal Ni tan caro, ni tan barato Igual te dan 400 cartas Que es bastante Y lo podemos mejorar a nivel 8 Más esas que me tocaron Quizás lo podré mejorar a nivel 9 No Pero estaré muy cerquita Voy a jugar unas cuantas partidas Con los suscriptores Para usar la nueva carta de Clash Royale Las reglas de torneo Y también usar el chipita Ya que lo tenemos a un nuevo nivel Yo sé que en reglas de torneo Vas a nivel 1 Pero igual a probar el chipita Después de tanto tiempo Porque tengo un tiempito Que no lo uso Vamos a jugar Y a ver qué tal nos va Pero antes Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Y que le dejes a la campanita Que aparece al lado del botón De suscribirse Para que YouTube Te avise cuando suba video Y no te pierdas De ningún video mío De ninguna novedad Y de ninguna nada No te pierdas nada mío Todo mío lo ves Vamos allá A ver contra quién nos toca Copié dos mazos De TV Royale Estamos con Tapato El pro Vamos a darle aquí Los likes Y tiene menos copas que yo Eso es muy bueno Porque puede que juegue Un poquito menos que yo Y es mejor para mí Porque puedo ganar A no ser que sea un pro player Que bajó de copas Para conseguir el cofre de clan Y hacer impactante Pero bueno Pato Te deseo las mayores de la suerte Porque vas a jugar Contra un fail como yo Yo divido los bárbaros de élite Para ver qué hace Cómo reacciona Ok Tienes que defenderte Por alguno de los dos lados ¿Verdad? A ver Ok Un espíritu por el lado derecho Y por el lado izquierdo Lo dejas pasar Ok Gastó el mega esbirro Voy a tirar aquí La pandilla Para ver si se divide Ok Se divide Van tres Cuatro por el otro lado Y dos por el otro lado Perfecto Me gusta Porque nos defendemos del ¿Cómo se llama? Del mega esbirro Y atacamos un poquito Por el otro lado Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Y ahora Creo que ahora Ahí está Perfecto Vienen unas arqueras Que no me dan miedo Porque tengo la bola de fuego Y también el cohete Para reventarlo Por si me tira otra cosa Que lo más probable Es que haga eso Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No tiras nada? ¿No tiras nada? Las voy a dejar pasar Ok Montapuerco ¿Qué digo? Mosquetera aquí Para matar al montapuerco Y que mi mosquetera Se vaya por el lado izquierdo Perfecto Ahora unos bárbaros de élite Y no tengo la descarga disponible Así que si tienes tú El ejército Me vas a reventar Ok Tienes solo duendes Solo duendes Pero con eso basta ¿Verdad? Con eso basta No Dieron unos cuantos golpes Perfecto Esa mosquetera Va a reventar a las arqueras Ahí está Casi casi Si las reventó completamente Y le da unos cuantos A la torre Perfecto Lo estamos haciendo muy bien Vamos a dividir de nuevo La pandilla Para que se defienda Por los dos lados A ver Cómo reacciona A ver Estoy dividiendo Estoy dividiendo las cartas Como pueden darse cuenta Me dice buena suerte Vamos a decirle que gracias La estoy dividiendo ¿Por qué? Porque no las quiero tirar todas Por un solo lado Porque así mueren Y quiero obligarlo A que se defienda Por los dos lados Ahora mismo Ese veneno fue muy bueno Y esas bolitas van a entrar A no ser que tire Los esqueletos Ahí están Los larris A ver Que van dos bárbaros Por el lado derecho Atento Tiene que defenderse Claramente Vamos a ver Vamos a ver Recargamos el Estoy perdiendo el elixir Estoy perdiendo el elixir Voy a tirar esto Esto Y Y esto Iba a tirar la pandilla Pero mejor tiro el ejército No hacía falta ¿Verdad? Pero igual Tú sabes Para no perder el elixir Vamos a ver Vamos a ver Entra Casi que llega el bárbaro Voy a tirar un cohete aquí Vamos allá el cohetico No les voy a dar a las arqueras O si Ay 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 No les doy Porque soy malísimo A ver Preparamos la bola de fuego Por si acaso no Metemos aquí esto Y esto Vamos allá Vente para acá No se da la vuelta No se da la vuelta Metemos aquí Nada Porque con eso basta Pero casi Casi que perdemos A no ser que tenga ahí un cohete Con 400 cosas más mosquetera Y bola de fuego Ahí Vamos allá Perfecto Ahora metemos el cohete Ojo No 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 Tranquilo Tranquilo El cohete Y listo Cohete y listo Dime que sí Vamos allá Vamos allá Cohetoide Pato el pro Buena partida Bien jugado Desde aquí Te mando un gran saludo De verdad Muy buena partida La carta me gustó bastante Ya la probé ayer Como pudieron ver El video de ayer Pero jugando contra mi hermano No jugando en serio Así que aquí la probé En serio Y eso Que me divertí mucho con ella Vamos a ver Contra quien nos toca ahora Eduardo Pro Ahorita nos tocó Con Pato el pro Ahora con Eduardo Pro Que locura Vamos a darle aquí los likes Y tengo aquí el mazo El mazo con chispito El mazo Con la legendaria Que me acaba de tocar En el cofre legendario Es un mazo Que también copié De TV Royale No sé si les dije En la primera partida Pues sí los copié Porque yo no soy muy bueno Creando mazo Y ya que me atacó Con el gigante por aquí Voy a tirar el chispita Y se me fue el gallito Dice wow Tengo el tornado también ¿Saben para qué? Para acercar las tropas Y que el chispita reviente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer aquí Lo de la del tornado Vamos a ver Las acercamos todas Las acercamos todas Y vean el chispita Si dispara Mira el chispita Si dispara Casi No me salió Metemos aquí la valquiria Rápido Vamos la valquiria rápido El chispita que sobreviva Perfecto Ahora Ahora voy a meter aquí Unos guardias Y preparamos La descarga Preparamos la descarga A ver A ver A ver A ver A ver Ojo Ojo aquí Lo va a parar Lo va a parar Con algo Lo va a parar Yo creo que sí No puede No puede El chispita disparó Y le dejó la torre ya En 976 Es que esa carta revienta Yo no sé de verdad Bueno sí sí sé Porque la gente no la usa Porque mucha gente Tiene el cohete El rayo Y esas cartas En área legendaria Hay un mazo Con princesa Y cohete Que es puro cohete Y cohete Y cohete Y te revienta El ojete Como siempre A ver Voy a dejar ese verdugo Que se muera O le voy a poner un golem Para que viva un poquito más A ver Que tira él Tira el gigante Ok Vamos a alejarlos Vamos a alejarlos De él para atrás Y así les pego las dos cartas Y el verdugo Debería hacerse cargo De la valquiria Y del mago Ahí está Casi casi Bueno Si él me ataca de nuevo Tiraré el chispita Para defenderme Porque revienta No lo hace Pues tiro la pandilla A ver como reacciona Tiene descarga Si la tiene Tiene que gastarla Ahí Y ahora cuando te tire el chispita Vas a morir amigo mío A no ser que me ataques Por el lado derecho Perfecto Eduardo Perfecto que me ataques Por aquí Porque te voy a hacer Una jugada Que te va a dejar todo loco Y vas a llorar No mentira Pero quizás Quizás te haga la jugada ¿Cuál es la jugada? Pues la del tornado Y el chispita Que no tengo licit para hacerla Metemos aquí el golem Ok chispita Dispara Perfecto que dispare Ahora metemos aquí El tornadiru ¿Para qué? Para acercar a todo Y pum Y matamos al mago Perfecto Ahora Una valquiria Tiró la descarga No sé por qué Y vamos a tirar Otros chispitas más Vamos allá Vamos allá Que se vino lo bueno Tienen que tirar La bola de fuego Un cohete y todo Atentos Atentos verduguito Ay papá Ay papá Que se viene una bola de fuego Lo veo Lo veo Viene la bola de fuego En camino Viene en camino La descarga Ay Ay la bola Ahí viene la bola de fuego Metemos aquí rápido el golem Para que sobrevivan Los bárbaros Los ¿Cómo se llaman? Los verduguitos Y ahora Metemos No más nada Vamos a esperar un poco Porque va a tirar la valquiria ¿Verdad? Y me va a reventar No Pues ojo con esos bárbaros Con esos verdugos Dios mío Que no recuerdo el nombre Vamos a ganar esta partida La segunda partida Que jugamos Increíble Los dos chispitas Como estaban en el campo Y vamos a meter un tornado A ver si el chispita Es capaz de reventarlos En el último momento No porque no se acercan mucho Vamos allá Que buena partida Eduardo Desde aquí también Te mando un gran saludo Bien jugado Y wow El chispita Pues revienta bastante Con el tornado Voy a mandar saludos A todos los que le dieron RT Al video de ayer De la pandilla Con mi hermano En Twitter Vamos allá Un saludo Para Mati11 Para Víctor Víctor Martín Para Fabri25 Para Jean Pierrex Para Víctor Hashtag Apitrol Para Oscar E Alberti Para Renato Parichouskai No sé cómo se diga eso Para Ivi Que se llama Iván Méndez Para The Sword Royale Para Ángel Gabriel Para Jonathan Carrison Para mi hermano John Fairplay Que le dio RT Para Mateo Choi Para Nahum Galvez Para Fiu Fiu Para Daniel Muñoz Para Santi I Am Team Hauke Ay Dios Santo ese nombre Para Adrián LF4 Para Darkness Para Plotru Y para Non64 Y bueno Ese fue todo el video Si te gustó Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Compártelo a tus amigos Para que seamos gente nueva Poco a poco Y como siempre les digo Me pongo muy contento Cuando veo que somos gente nueva Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Es difícil como Como un mensaje Puede afectarte Tanto así Que se te quitan las ganas De hacer Lo que estabas haciendo O lo que ibas a hacer A diario me llegan Muchos comentarios De haters Porque así se les llama Así se les conoce A los que comentan De manera negativa Tus videos Que son comentarios Que me afectan No sé por qué Pero me afectan Pero son Cosas que Que supero En poco tiempo Porque Gente Dice que soy una mierda Como youtuber O como persona Esa gente no me conoce No me conoce Y si no me conoce No, no puedes opinar No puedes opinar No puedes decir No te haces una mierda Como persona Porque tal cosa No, porque Tú no sabes Cómo soy yo Pero alguien que tú Conozcas Que te diga Que te diga No un insulto Pero que te diga Algo que Que te afecte De alguna otra forma De alguna forma Que te afecte Es difícil Imagínese Una persona A la cual tú Invertiste Tanto tiempo Tiempo Que no voy a decir Que se perdió Porque aprendí Muchas cosas Y me la pasé Muy bien Me enfoqué Tanto En esa persona Que rechacé Invitaciones Para salir O rechacé Muchas cosas O pude haber hecho Otras cosas mejores Ahora que lo pienso Aunque me divertí mucho Por un mensaje Ya Porque por algo Por alguna razón Que nunca vas a saber Porque no te la va a decir Porque no quiere Es fuerte Y yo Diciendo esto aquí Lo digo porque Me pasó Mientras estaba grabando Por suerte Ya había terminado Ya me había despedido Pero aún seguía grabando Pero si me lo fuera mandado Mientras grababa Jugaba Lo más probable Es que fuera cortado Y me fuera Ido Es malo Es malo Es malo Enfocarse en algo Y no tener seguridad Por ejemplo Como que si yo dejara Los estudios Por enfocarme en YouTube Puede ser un riesgo Puede ser un riesgo Porque No es estable ¿Entienden? Entonces Imagínense lo mismo Con una persona Invertir mucho tiempo En una persona Y que no sea algo estable Que en cualquier momento Se puede caer En cualquier momento Se puede acabar Y el tiempo In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child I know I'm still a child